¡Sumate a la mayoría con Zambrano! Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. Durante cuatro días se realizó por primera vez en el este del país, en el Centro de Convenciones y Business de Punta del Este, Agro en Punta. En primera edición, realmente todo un desafío. Vamos a hablar justamente con Marcelo Baciala, director de Agro en Punta. Y pasamos raya a esta primera exposición que reitero, fue un éxito y se está preparando desde ya, la segunda, el año que viene, en el mismo lugar. Nos encontramos con lo que habíamos soñado hace dos años, que empezamos a soñar y a trabajar en este proyecto. Nos hemos encontrado con buenas y de las otras en todo el camino. La verdad que verlo hecho realidad a nosotros nos llena de satisfacción. un equipo de más de 20 personas que hemos trabajado en el evento y que, bueno, se vio cristalizado acá con una gran influencia de público, con todos los clientes que están, más de 160 expositores. Y bueno, todo eso con el networking, con todo lo que se ha dado de lo que es tecnología, con la SACTE, que estamos promocionando en un nuevo espacio que no existía en el agro, con delegaciones de la Unión Europea, con mucha cosa que soñábamos y que se cristalizó en estos días y con mucha propuesta ya para 2025. Diría que ya el 4 o 5 de febrero vamos a estar ya, tenemos que ponernos a trabajar en la 2025, porque muchos ya están, se quedan, siguen, muchos de los que no estuvieron ya quieren estar. Y vos decías dimensionarlo. Creo que lo que soñábamos, como te decía, de este evento disruptivo, diferente, con mucha comodidad en el centro, con mucha ida y vuelta entre los productores, los empresarios, los inversores. Entonces, creo que quedó redondo para una primera edición que, bueno, nunca es fácil hacerla y la verdad que estamos súper, súper contentos. Bueno, indudablemente que si tuvieras que definir el engrane que tiene justamente esta exposición con respecto al tema que se presenta, hubo mucha conferencia de prensa, hubo un agro mirado con tecnología, un agro mirado al futuro también, que se ha destacado. Sí, un agro de integración, te diría. Nuestro foco siempre fue apuntar a una agroindustria junto con una agroexportación y que el productor empiece a notar, y bueno, lo vimos en lo que tratamos de transmitir en los foros, que el productor se vaya con ganas de saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué tipo de producto tiene que tener, que conviva con el empresario, que nos muestra en el mundo, que conviva con el inversor o el potencial comprador del exterior y que empiece a saber qué es lo que tiene que producir, cómo tiene que producir, qué es lo que está pidiendo el mundo, qué hay en tema de sostenibilidad, que lo trabajamos muy fuerte en este evento. Y bueno, esa conjunción de la agroindustria, repito, y de la agroexportación, que bueno, estaremos trabajando y ya estamos trabajando con Uruguay 21, con el Ministerio, con Cancillería, en enfocarnos en el potencial comprador del exterior que vamos a estar invitando para el 2025, para la muestra. ¿Se confirma entonces que va a ser una muestra anual? Va a ser una muestra anual, sí, ya estaba confirmado, por lo menos en nuestra cabeza, faltaba cristalizarlo y ver la viabilidad. Ya creo que el segundo día, el primero no queríamos jugarnos todavía, pero en el segundo día ya sabíamos que ya era una realidad, por los comentarios de los expositores. Muchos han hecho negocios, han cerrado negocios entre las propias empresas, incluso de la muestra, porque se ha dado eso, se ha dado en un ambiente totalmente controlado, se pasan las horas muy rápido. Ayer me encontraba con uno de los expositores que había estado todo el día en la vuelta, me decía, me estoy yendo a ocho y media, vine de mañana y se me pasó el día, y la verdad que he conversado con pila de gente que hace pila que no veía, que nos encontramos acá en ese ambiente distendido, con degustaciones de Inac, con degustaciones de otras empresas, con reuniones, con la ronda de negocios, que anduvo muy bien. La ronda de negocios veníamos con expectativas muy pocas realmente, no contabilizamos todavía la ronda, pero hubo entre 70 y 80 reuniones de negocios, con extranjeros, entre productores y demás, que la verdad que estamos súper contentos, porque es una plataforma que tampoco existía en el rubro agro, o que tampoco es tan utilizado, y que a nivel mundial nos queríamos alinear. Entonces nos estamos alineando con una cantidad de cosas que a nivel mundo están pasando, y es un poco el perfil que nosotros vinimos a buscar y estamos encontrando. Lo decía recién, Baciala finalizó este primer desafío de Agro en Punto, en éxito, seguramente el año que viene también se va a estar realizando en el Centro de Convenciones de Punta del Este, que ahora se viene la Expo Activa, se viene la Expo Melilla, en fin, hay varias exposiciones en marzo y en el mes también de abril aquí en nuestro país, vamos a estar realizando la cobertura también especial. Recién lo decía Marcelo Baciala, son exposiciones diferentes, hay de todo justamente para ver en estas muestras, una Expo Activa muy consolidada, una Expo también Melilla muy consolidada, y vamos a estar hablando en detalle más adelante con los organizadores. Señores, buena jornada para todos, que pasen muy bien. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia al más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia, y todo, todo cambia, y todo, todo, cambia, todo cambia, cambia todo cambia. Sincronización Andrea Oroz